Pedro Casals puso a circular en sus redes sociales la versión de que Blanque, el nacional haitiano que habría sido responsable del lamentable y trágico deceso del tío de Soto Jiménez, se encontraba en República Dominicana y que estaba custodiado, protegido por unos 70 nacionales del otro país que estaban poderosamente armados. En particular, cuando leí eso, inmediatamente me puse a investigar porque no sé si Casals tiene, digamos, tiene calibrada la dimensión de eso que él comunicó en sus redes sociales. Entonces, usted quiera quererle o no, en fin, investigamos y por lo visto, incluso conversando con el propio general Soto Jiménez, con quien hablamos vía telefónica, nos dijo que eso no era cierto, que no se correspondía con la realidad. En realidad, parece ser que algún amigo, querido y amigo, Pedro Casals, su fuente le dio una información no precisa. Es normal, eso suele pasar, somos colegas y sabemos que esos son gajes del oficio cuando una fuente te da una información que no necesariamente obedece a la realidad. Conversando con Soto Jiménez como fuente primaria y otros colegas o informantes, nos dicen que eso no es cierto. Y qué bueno, cuando el mismo Soto Jiménez me confirmó a mí que eso no era cierto, para ser honesto con ustedes, yo respiré hondo. Porque saben ustedes lo que significa tener en nuestro propio país a un agresor de esa magnitud, de otro país que esté impune, pero que no solo ya en sí es alarmante que esté impune andando por ahí porque no se le puede dar trazabilidad, porque no se tienen los documentos del lugar. Sepamos que hay un corillo de nacionales de la otra nación que lo están protegiendo, pero encima de que le está impune y lo están protegiendo, entonces enterarnos que no están, o más o menos que están armados hasta los dientes y de ñapa que están entonces, oigan bien, que están entonces, digamos, sublevados. Eso sería una humillación extrema para nosotros. En Estados Unidos no es verdad que se va a permitir que un grupo haga eso. Ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra nación que se respete amén de la política de fronteras abiertas. Y esto nos remite a lo único cierto que tenemos sobre Blanje, que no sabemos dónde está. Aunque uno puede presuponer que Blanje está en Haití, Blanje bien pudiera estar en República Dominicana, porque total, Blanje no tiene documentos que lo identifiquen. Y es ahí donde radica el gran problema, señores. Y nosotros, en ese sentido, al menos eso tenemos que resolver o hacer algo al respecto. Yo no sé cómo, porque es bien delicado, meternos en el tema de documentar haitianos, porque si nosotros documentamos haitianos es porque ya son de nosotros. Es porque ya pertenecen a este lado. Ese es el problema de embarcarnos en ese tipo de iniciativas, pero de alguna manera, no sé, tenemos que tener un mecanismo para identificar a los haitianos. A mí en particular se me ocurre que quienes están apostando a este caos quieren que eso se mantenga así. Y yo no sé si los mismos empresarios dominicanos que se benefician de la mano de obra haitiana barata están calculando que esto, más a mediano que largo plazo, les va a traer un problema social que hará imposible mantener su modelo de negocio. Entiéndase, si yo soy empresario que vive de la mano de obra haitiana barata, bueno, yo puedo medir una rentabilidad directa de la contratación de esa mano de obra, pero en el momento mismo que esa mano de obra deja de ser obrero y pasa a ser una persona que circula por las calles de este país, eso comienza a generar un problema. Y el detalle es que ese problema no se queda aislado porque ese nacional de la vecina nación se multiplica por cien, se multiplica por mil, entonces por diez mil y así sucesivamente hasta que se convierte en un problema social que atenta contra la estabilidad que se necesita para que el modelo de negocio de ese empresario siga en pie. Es por eso que digo que aunque tiene una ganancia directa, a mediano plazo, de manera indirecta, está atentando contra su propio negocio porque la contratación de esa mano de obra indocumentada, oigan bien, indocumentada, trae una sentencia de que a mediano plazo tendremos un gran problema. La solución, como yo lo veo, solución en teoría, es que el gobierno y los empresarios se unan y entre ambos busquen la forma de documentar a todos esos nacionales de la vecina nación. No se le puede dejar eso a los empresarios porque entonces volvemos a lo mismo. Los empresarios, pensando en sus ganancias, no necesariamente van a hacer eso de la manera que debería ser en aras de mantener la paz social. Es por eso que se necesita también la intervención del gobierno y de Ñapa de funcionarios serios si es que eso en este caso no es mucho pedir. Confieso que es un asunto teórico de mi parte, pero la realidad es que no podemos seguir teniendo en República Dominicana indocumentados gente, ya sea venezolana, china, que usted o de otro lugar, que usted no sepa cómo se llama, que usted no sepa dónde ubicarlo en el país. Ese relajito tiene que ceder, ese relajito tiene que acabarse. En cuanto a Blanque, ¿riace usted? Blanque puede ser cualquiera, porque Blanque, me parece curioso el nombre de Blanque, Blanque puede ser cualquier nacional haitiano, porque es un nombre común entre ellos. Eso es como José Pérez, eso es como John Doe, entonces, este Blanque bien puede estar en República Dominicana, es más, voy más lejos, es posible, no lo descarte usted que Blanque esté trabajando en otra hacienda, en otro lugar, porque a duras penas si tenemos votos de él, pero no sabemos exactamente cómo se llama y lo que es peor, en Haití nace la gente y se pasa una vida sin que se le conozca un nombre. ¿Qué digo con esto? Bueno, que de repente el susodicho Blanque ni siquiera nombre tiene. Usted está comprendiendo la envergadura de esto. Celebro que lo que dijo Pedro Casals no dio un ánimo negativo, celebro según nos confirma el propio general Soto Jiménez que eso no es cierto porque para mí sería inimaginable tener a ese señor en el país ubicado y que la policía no pueda hacer nada porque hay 70 compatriotas armados que lo están protegiendo. O sea, eso significa señores la disolución de República Dominicana porque la razón de ser de un país la base sobre la que se funda un estado es precisamente la protección. Comenzó con la protección a la propiedad privada y de ahí en adelante todo lo que usted conoce pero si dentro de un estado hay una minoría que se permite o se da el lujo de sublevarse a ese nivel y las autoridades de ese estado no pueden hacer nada eso no solo nos nos desmonta como tal sino que incluso a los demás y los demás son los otros que no son esos 70 pero que son de esa misma etnia que ven como ante el desafío las autoridades que se supone que tienen el poder se quedan impávidas sin hacer nada eso es un estímulo entonces para que otros imiten el ejemplo de los primeros 70 que buscan proteger además a un individuo que ha quebrantado las leyes del país que le está albergue como se dan cuenta ustedes nada bueno fue lo que se planteó en ese post de Pedro Casals pero al menos dentro de lo dramático la noticia positiva es según nos dice el general Soto Jiménez que eso no es cierto atención a la gente que está en el exterior dominicano ausente ViajaTours tiene para ti los paquetes más competitivos de mercado para que aproveches estas navidades tuvo estadía en República Dominicana ya sea haciendo turismo interno celebrando una actividad personal con tu familia llama o escribe ahora mismo a ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti el número está en pantalla y si llamas de parte de Impolíticamente Correcto y a Neo de Santos tienes un trato más que especial Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10 25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 013104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medical GBC eres dominicano puedes contar con ella Las stopes son son s las o en Gracias por ver el video.